Desde hace ya 15 años la Secretaría de Hacienda lanza una convocatoria a empleados de nivel federal denominado Concurso Nacional a la Calidad del Desempeño que estimule al personal que tiene contacto directo con usuarios y así poder evidenciar que el trabajo que realizan sea de excelencia. Que tengan responsabilidad, respeto, puntualidad, asistencia y la otra rubro que también evalúan es el de enseñanza que tanta capacitación reciben pero que tanto las personas se comprometen a replicar esta capacitación a transmitir sus conocimientos a otros compañeros. Cada año se puede concursar, pueden ser acreedores hasta el 60% del total de la plantilla del hospital. En Nogales fueron 13 trabajadores del sector salud los que respondieron a la convocatoria de los cuales después de varias etapas resultaron ser dos de ellos los ganadores de un reconocimiento nacional por su calidad en desempeño laboral y por los proyectos que desarrollaron. Es un estímulo al trabajo que se realiza día con día. Esta es la tercera ocasión en que yo obtengo este premio. ¿Cuál fue su proyecto? Sangre segura. Consiste en tratar de disminuir las enfermedades transmitidas por transfusión, de seguir manteniendo ceros, que no haya ninguna enfermedad transmitida por transfusión, hacer una adecuada selección del donador y verificar los exámenes que se le realizan a los donadores para que se trate de tener la sangre más segura y de calidad que vayan a recibir los pacientes. Por ejemplo, en mi caso, el proyecto se llamó cirugía segura. Trata de una lista de verificación que se aplica a todo paciente en mi turno, tanto en el preoperatorio, transoperatorio, que es durante la cirugía, y el posoperatorio. Eso es con el fin de minimizar lo que viene siendo alguna hiatrogenia o algún daño que pueda tener el usuario. Es para tener un mayor cuidado y que todo el tratamiento en sí, o todo el proceso en sí, sea con más calidad. Estos reconocimientos, afirma el director del Hospital General en esta ciudad, reflejan la buena atención que se brinda por parte de la institución. El hecho de que dos trabajadores, dos empleados, el doctor Borosco y Ernesto, hayan logrado una distinción nacional en este rubro, pues confirma mi apreciación de que realmente se trabaja con calidad. Yo sé que a veces es difícil que esto se nota debido a la cantidad de trabajo que tiene el hospital, y ustedes saben qué volumen hace que disminuya o se vea menos el trabajo de calidad. Pero el hecho de que dos de nuestros trabajadores hayan logrado un premio de este tipo, pues es el reflejo de que muchos trabajadores de este hospital hacen su trabajo con calidad. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.